Bueno, amigos, un saludo para todos. De nuevo aquí Mauricio Duque con ustedes y con un invitado especial, Alonso Pandal. ¿Cómo estás, Alonso? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Pues muy agradecido con ustedes por lo que hago seminarios online. Muy bien. ¿En qué parte vives? ¿Qué ciudad, país? Perú. Sí que se mueve en Perú. Es el marketing de afiliación. Hay mucha gente de Perú ya con nosotros. Qué interesante. Bueno, amigos, les quiero compartir rápido y al punto. Creo que han visto otras entrevistas. Quiero hacerle preguntas precisas para respuestas precisas y optimicemos el tiempo. Nuestro amigo Alonso ha logrado facturar ya 22.117 dólares vendiendo los productos de seminarios online. Quiero hacerte la primera pregunta, Wilber. ¿Cómo conociste el marketing de afiliación, el e-commerce de productos digitales y seminarios online? Pues bueno, a través de la pandemia, ¿no? Cuando me pegó fuerte aquí. Sí, me pegó fuerte. Y pues yo más o menos a alturas de junio necesitaba pues algo para poder eso de traer gastos en mi hogar. Y bueno, yo estaba estudiando recién, ¿no? O sea, no tenía trabajo todavía. Y pues empecé a investigar por internet, ¿no? Y ahí es cuando me empezaron a llegar los anuncios, ¿no? Cerca del marketing de afiliados. Y seminarios online fue uno de los primeros que me apareció, ¿no? Ok. Pues empecé a investigar un poco más. Empecé a investigar acerca del mercado y todo, ¿no? Y acerca de las personas que ya tenían ya buenos resultados en esto. Y así fue como yo pude ir conociendo este mundo, ¿no? Así es. Perfecto. Pregunta importante. Cuando llegaste a Seminarios Online, ¿cuál fue la experiencia vivida de la capacitación y del autoaprendizaje a través de videos? Tú me dices que estabas ya estudiando, ya estabas estudiando en tu universidad, me imagino. Sí, pero bueno, es que mi carrera no tiene nada que ver, ¿no? Con el marketing, ¿no? O sea... Pero de todas maneras, ¿estabas estudiando en una universidad o en donde estabas estudiando? ¿Y de qué forma? ¿Virtual también? Claro. Estaba estudiando ya virtual, ¿no? Vía Zoom, ¿no? Pero yo como que más o menos ya tenía algunas nociones, por ahí algunas cositas, ¿no? Sabía al menos editar videos, o sea, algunas cosas básicas que uno necesita para la universidad, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia del autoaprendizaje con los contenidos de Seminarios Online? ¿Llegaste sin ningún tipo de conocimiento? ¿Empezaste desde cero? No, empecé completamente desde cero. Ok, eso es importante. Hace incluso... Cuando recién yo ingresé a Seminarios, dos semanas me encerré a solamente dedicarme a estudiarlo, ¿no? A estudiarlo y, bueno, a por ahí buscar las herramientas que me iban a servir. O sea, yo mismo empecé a buscar, ¿no? A filtrar los videos y ver más o menos lo que yo necesitaba, ¿no? Para poder empezar la comercialización de los productos. Y, pues bueno, o sea, yo sí me... Como vuelvo a repetir, me encerré y me comencé a estudiar día tras día, módulo tras módulo. Si bien hay bastante contenido, ¿no? Pero siempre hay que rescatar lo que uno necesita, ¿no? Y de todas maneras, todo uno lo aprende allí mismo, ¿no? Y sí me ha ayudado bastante. Eso sí lo puedo. O sea, llegaste a Seminarios Online sin ningún tipo de conocimiento, entraste, aprendiste, empezaste a iterar y tuviste tus resultados. Fíjate... Que es interesante que las personas dicen, bueno, ¿cómo yo gano? Y todos los que tienen muy buenos resultados, como es tu caso, han hecho lo mismo. Sin ningún tipo de conocimiento, que no es pecado no tener conocimiento. Entran, se capacitan, hacen el proceso de iterar y ya tienen estos resultados. Estos 22 mil dólares no fueron de la noche a la mañana. Fue un proceso de ir construyendo esos ingresos a partir de la venta de los productos. ¿Sí o no es así? Claro, así es, ¿no? Porque yo cuando empecé, recién estaba en fase de prueba, empecé a hacer incluso ventas orgánicas, ¿no? Porque todavía no sabía utilizar todavía Facebook Ads. Y entonces fue poco a poco cuando ya iba descubriendo la estrategia para vender de forma automática, ¿no? Pero yo me continué capacitando. O sea, en este caso yo no me limité únicamente a consumir Seminarios Online. O sea, de todas maneras yo seguí capacitándome, ¿no? Con otros programas para poder utilizar Facebook Ads de la manera correcta, ¿no? Ahí está también, ¿no? O sea, yo siempre quise invertir en mi conocimiento y invertir bien, ¿no? Y además invertir tiempo, que es lo más importante. No tanto el dinero, invertir tiempo. En YouTube tenemos cualquier cantidad de herramientas, de información ya organizada, lista, que nos enseñan absolutamente todo. Entonces el autoaprendizaje también se puede extender, por ejemplo, a YouTube, abierto, todo está. Nosotros estamos enseñando ya también todo gratis para que la gente pueda aprender. Pero hay una inversión de tiempo y disponibilidad que todos tenemos que tener. Bueno, ahora sí, preguntas. ¿Qué producto estás vendiendo en este momento de la parrilla? Ahorita estoy promocionando un producto de yoga. De yoga, ok. Ok, eres el que está vendiendo el de yoga y ya lo estás escalando. Pues sí, ya lo estoy escalando. Cuando yo incluso agarré el nicho, el nicho ya era competido. O sea, yo ya vi que ya lo estaban escalando. Entonces yo dije, bueno, si es nicho competido, tengo que entrar con todo, con todas las herramientas, ¿no? Y entonces ahí fue donde me puse las pilas, en hacer mis creativos, mis páginas, ¿no? Y yo me muestro en competencia. Y es el proceso de tus páginas también. Tú mismo tienes tu propio ecosistema, compraste tu dominio, utilizas tus propios creativos, haces los cambios. O sea, estás haciendo constantemente el split testing en tus páginas, en todo. Sí, así es. Yo constantemente soy el que, en este caso, prepara todo antes, ¿no? Para lanzar un producto y estoy constantemente haciendo el seguimiento, ¿no? Eso también me puedo poder corregir ciertos errores de repente, ¿no? Pero estoy ahí constante, ¿no? Siempre cuando se escala... ¿Solo estás vendiendo ese producto que otros productos de la parrilla has vendido? He vendido también, este, jardinería. Ese fue el primer producto que vendí, ¿no? En este caso nadie me lo dijo, nadie me dijo vende este producto ni nada. Yo mismo lo escogí, yo mismo me arriesgué. Y fue con el que empecé a tener muy buenos resultados. Luego de ahí cambié a jardines verticales, más o menos. Fíjate lo importante que estás, de lo que estás diciendo, Alonso. Qué pena que te interrumpe porque es que, digamos que, dentro de todos los productos que hay en seminarios online, tú, nadie te dijo vende ese producto. Tú fuiste, lo sacaste, le apostaste, fue tu primera hipótesis. Ya lograste venderlo masivamente. Ya todo lo que hay se vende. No solamente se vende lo que estamos mostrando que está de primeros lugares, sino otros productos que es donde podemos encontrar océanos azules. Es lo que te pasó a ti. Así es, así es, ¿no? Y yo siempre recomiendo eso, ¿no? Que vayan siempre a buscar los productos que prácticamente no le ponen importancia. A veces están ahí solos y yo sé que ahí hay océano azul, ¿no? Y ahí es por ahí como una manera, se podría decir, una manera un poco más segura de comenzar. Claro. Y bueno, sí, siempre con trabajo, ¿no? Hay que trabajar mucho en el ecosistema. Así es. Eso es lo que yo. Bueno, Alonso, otra pregunta importante. Cuando haces tu propio ecosistema y tu página, ¿utilizas el constructor Divi? Sí, claro que sí. Con ese fue el que me crié. Exacto. Ya lo sabes manejar. ¿Utilizas algunos de los recursos nuestros? Claro. Dentro de mismos seminarios me vi todos los módulos de Divi, ¿no? Ahí mismo Rodolfo Guidrago es el que explica utilizar el contenido y me vi todo. O sea, utilicé todo eso y ahí fue donde aprendí. Poco a poco ahí empecé a practicar. Aprendiste todo lo que has logrado, lo aprendí en seminarios online, pero no quiero que le demos el crédito ni el mérito a seminarios online, porque pues es nuestro trabajo y la información que hay y nosotros también la aprendemos, la grabamos y pues está disponible. Lo importante es dedicar ese tiempo, ese compromiso contigo mismo de decir voy a aprender, voy a dedicar, invertir mi tiempo que vale más que el dinero y mira tus resultados ahí. Ahora te hago una pregunta. ¿Has pensado en crear un producto de pronto? De hecho, sí lo lancé. Yo dije, bueno, ahorita ya como ya tengo más o menos un ecosistema bien hecho, ya tengo un poco más de experiencia, entonces quise yo también crear un producto para de igual manera apoyar a otros afiliados. Excelente. Ya tienes autoridad. Ya tienes autoridad. Sí, así es. Ya tienes autoridad, ¿qué quiere decir? Ya le puedes decir a la gente, mire, yo en este momento tengo estos ingresos, lo he logrado con eso que les voy a enseñar. Aquí está, entonces de eso se trata. Ya yo creo que aquí en adelante estás, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ahorita 27 años. 27. Estabas trabajando antes en otra empresa, me dijiste, ¿estabas haciendo otra cosa? Sí, sí estuve trabajando, pero no de forma profesional, así nada más cachuelo, trabajar de seguridad, o sea, así de diferentes cosas. Ok, pero yo creo que aquí en adelante, Alonso, la proyección laboral tuya hacia el futuro tiene que tener internet o no? Pues sí, o sea, este es un negocio que nos abre muchísimas puertas, no solamente el marketing de afiliados, sino tú una vez ya conoces todo el día lo que se puede hacer, pucha, te puede abrir muchísimas puertas, ¿no? Fíjate lo importante que es el proceso de transformación. Tú hace menos de un año estabas, no conocías esto y ya en menos de un año ya tienes otra perspectiva, por lo menos de tu futuro. Eso es importante, no quiero dejarle los méritos a Seminarios Online, ni mucho menos, pero es que el mérito es tuyo propio, conociste una industria que no inventó Mauricio Duque, ni mucho menos Seminarios Online. Y ya a partir de conocer, haber invertido tu tiempo, valió la pena ese paso adelante. Ya tu perspectiva hacia el futuro sobre tu parte laboral es diferente, aprendiste unos skills, unas habilidades que están en este momento, que es lo que está funcionando en este momento, que muy difícilmente la puedes encontrar en una universidad con educación formal. Yo creo que esto se aprende como lo estás haciendo, el autoaprendizaje y el ensayo y el error te ha logrado generar ese conocimiento y experiencia a la vez. Entonces, para mí es importante, de verdad, que las personas que pasan por este proceso de transformación ya están mirando o proyectando su futuro, incluyendo lo que es la innovación digital. Yo creo que ya con los resultados que tiene la experiencia vivida, cualquier tipo de trabajo que vayas a tener, a crear, va a tener que tener internet de por medio, ¿sí o no? Pues claro, claro que sí. O sea, es el negocio ya del futuro, es la carrera del futuro y si uno se actualiza desde ahora, pues ya más adelante va a tener muchísimas puertas abiertas para poder probar. Así es. Para terminar, ahorita está en buen tiempo para aprender. Claro, es el mejor momento. Para terminar, Alonso, ¿qué recomendación le darías a una persona que no está en seminarios online? Pues bueno, si no tienen experiencia y de todas maneras quieren aprender de este negocio como se debe, pues seminarios es muy completo, ¿no? Tiene todas las herramientas que uno necesita para hacer marketing de afiliados y también, pues, hay muchas personas como nosotros que ya tienen resultados, ¿no? Y, pues, si es posible, puedan buscar a un mentor. O sea, eso incluso usted mismo lo recomienda, ¿no? Sí, claro. Y lo tenemos. Lo tenemos todos los días de lunes a viernes. Tenemos a dos personas ayudando a los usuarios activos. Adelio, Alonso, era todo. Muchísimas gracias. Yo creo que, señores, los que no son usuarios activos de seminarios online pueden ver un testimonio más, un caso real de estudio más. No se trata de mostrar aquí cifras, millones de dólares, miles de dólares, sino que una persona que hizo el proceso desde cero sin tener conocimiento ya tiene resultados. Ese es el proceso transformacional. Muchísimas gracias, Alonso, por aceptar la invitación. Que sigan las ventas. Tienes ya línea directa acá con seminarios online. Si tienes alguna pregunta, me gustaría seguir contando contigo para diferentes entrevistas, para ver cómo va tu proceso, porque, pues, ya en este nivel que estás, con toda seguridad que la proyección es mucho más alta de aquí en adelante. El compromiso va a ser más serio y queremos tener o hacer seguimiento a ese proceso de escalamiento de tu vida, de tu negocio, de tu proyecto, ¿vale? No, claro que sí. O sea, yo, de todas maneras, voy a seguir con el proceso ahora ya como productor y, de todas maneras, también, bueno, pues, nada, animarlos, ¿no? Que puedan entrar en este negocio. Pues, pues, verdaderamente se aprende muchísimo y también, pues, este, bueno, agradecerte, ¿no? De igual manera, ¿no? La presentación y, pues, ahora, pues, como tú mismo lo dices, vamos a hacer un poquito más, a trabajar de una forma más profesional, ¿se podría decir? Más profesional. Exacto. Así es. Bueno, Alonso, un saludo. Que estén muy bien. Que sigan las ventas. Un saludo igualmente. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que estén bien.